Soy Kualkek, el hombre de armas principal de Harrogaz. Tienes el aspecto de un guerrero, un soldado extra será de ayuda, pero no esperes que nadie llore si te matan. Baal hace honor a su nombre. Ha arrasado nuestras tierras como una despiadada plaga. La cubierta protectora creada por nuestros ancianos mantiene el mal a raya, pero el asedio de Baal se ha cobrado su cuota de todas maneras. La mayoría de mis hombres están muertos, mientras que otros están atrapados en los pasos de la montaña. Pero juro que aún no estamos vencidos. Lucharemos hasta el final para proteger esta montaña. Un druida en Harrogaz. ¿De verdad las cosas han llegado a esto? Tras las guerras de los magos, supuse que no se volverían a ver druidas en Harrogaz. Corres un gran riesgo viniendo aquí. Para ser honesto, nunca me he sentido cómodo con la del cambio de forma, pero respeto vuestra búsqueda del equilibrio y la paz. Así que si confías en nosotros lo suficiente para entrar en nuestro hogar, yo confiaré en ti para permitir que te quedes. Soy Kualkek, el hombre de armas principal de Harrogaz. Tienes el aspecto de un guerrero. Un soldado extra será de ayuda. Pero no esperes que nadie llore si te matan. Baal hace honor a su nombre. Ha arrasado nuestras tierras como una despiadada plaga. La cubierta protectora creada por nuestros ancianos mantiene el mal a raya. Pero el asedio de Baal se ha cobrado su cuota de todas maneras. La mayoría de mis hombres están muertos, mientras que otros están atrapados en los pasos de la montaña. Pero juro que aún no estamos vencidos. Lucharemos hasta el final para proteger esta montaña. Un paladín. He oído hablar de tu gente. Cuando era un joven guerrero llegué a considerar la peregrinación a Kurast, pero era joven y por lo tanto más ingenuo. Mi lugar siempre ha estado aquí, protegiendo Harrogath y el monte Arreath. Soy Kualkek, el hombre de armas principal de Harrogath. Tienes el aspecto de un guerrero. Un soldado extra será de ayuda. Pero no esperes que nadie llore si te matan. Baal hace honor a su nombre. Ha arrasado nuestras tierras como una despiadada plaga. La cubierta protectora creada por nuestros ancianos mantiene el mal a raya. Pero el asedio de Baal se ha cobrado su cuota de todas maneras. La mayoría de mis hombres están muertos, mientras que otros están atrapados en los pasos de la montaña. Pero juro que aún no estamos vencidos. Lucharemos hasta el final para proteger esta montaña. ¿Vas a enfrentarte a Senk, el que todo lo ve, y acabar con el asedio? Deberías pedir a Malá que lleve a cabo tus últimos ritos antes de irte extranjero. Así que aún vives. O eres muy rápido o un cobarde. Así que has conseguido acabar con el asedio. Eres más poderoso de lo que creía. Te has ganado mi respeto por derecho. Mi preocupación se centra en mis hombres hechos prisioneros en el campo de batalla por los demonios de Baal. Odio pensar qué les ha ocurrido. Mientras asciendes la montaña, mantén los ojos abiertos en busca de mis soldados y vuelve a traerlos si puedes. Ahí fuera quedan más hombres con vida, estoy seguro. Encuéntralos, libéralos de sus jaulas y tráelos de vuelta a casa. Aquellos de mis hombres suficientemente afortunados como para escapar por su cuenta me contaron que los mantenían prisioneros en las tierras altas y las mesetas. Dicen que el buen criterio, no la falta de decisión, es la mejor parte del valor, guerrero. Gracias por rescatar a mis hombres. Han contado maravillas de tu valentía en combate. Quizás quede esperanza para nosotros después de todo. Si lo deseas, puedes alquilar a algunos de los mercenarios que rescataste. Y por favor, acepta este juego de runas. Las he guardado para un escudo con huecos, pero creo que tú les darás un mejor uso. Asegúrate de ponerlas en el orden correcto para obtener un efecto total. El padre de Anya, Auste, era nuestro anciano más sabio. Él también murió junto a los otros ancianos que crearon la cubierta que protege esta ciudad. La cubierta ha mantenido a los demonios de Baal fuera de Harrogath, pero a un alto precio. Por otra parte, Nilatak fue el único anciano que escapó de los demonios. De alguna manera consiguió encontrar refugio mientras los otros morían a su alrededor. Desde ese día, Nilatak y Anya han estado enfrentados. Parece que todo el mundo cree que Nilatak tomó parte en la desaparición de Anya. ¿Por qué haría una cosa así? La serpiente se ha deslizado ante nuestros ojos. Mientras estabas fuera, Nilatak desapareció. Seguro que Anya sabe cómo seguirle la pista. El rescate de Anya fue todo un logro. Ve a Nilatak salir de la ciudad antes de que encontraras a Anya. Debe dar explicaciones por sus actos criminales. Si puedes, debes encontrarlo y traerlo de vuelta. Es probable que no venga por voluntad propia y te veas forzado a acabar con él. Si tienes que hacerlo, hazlo. Mi consejo es entrar rápido y pegar fuerte. Nilatak no puede ser ni la mitad de duro que las bestias a las que te has enfrentado ahí fuera. Nilatak era un horrible demonio que encontrará su hogar entre los esbirros torturados del infierno. Combatiste la oscuridad sin miedo y por eso alabo tu habilidad y valor. Cada vez que oigo hablar de ti, guerrero, tus hazañas se vuelven más legendarias. Pero presta atención. Te estás aproximando a la cima del monte Arreat. Nunca os haría aventurarme allí. Es sagrado. Es nuestro lugar más sagrado. Las leyendas cuentan que está custodiado por los antiguos, que impiden el paso a todos los que no son dignos. Aquí no importa tu reputación. Serán los antiguos quienes decidan tu valía. Buena suerte. Los antiguos no son nuestros enemigos, debes recordarlo. Son nuestros antepasados, nuestros dioses. Te lo advierto. Los antiguos no son como los demonios que estás acostumbrado a combatir. Derrotar a los antiguos en combate es una gran hazaña. Espero que esto signifique que estás listo para luchar con Val. Te has aventurado a un lugar que supera las leyendas. Corres a enfrentarte a un mal que pocos pueden imaginar. Ten cuidado, amigo mío, y que la luz vele por ti. La destrucción del mundo de piedra no es una buena señal para nuestro mundo. Pero intentaré no preocuparme. Después de todo, tenemos guerreros como tú luchando por nosotros y por la luz. Adiós. Harrogath necesita tus poderes, noble ruida. Sin embargo, en medio de este ataque sobrenatural, tus poderes estarán a la altura del trabajo. Sería un honor tener a un guerrero de la luz luchando codo con codo con mis hombres. Veo que tu fe te da una gran fuerza, paladín. Pero no esperes que te mantenga a salvo. La muerte del hijo de Malá fue una gran tragedia. Era nuestro mejor arquero. Mientras encabezaba una exitosa campaña contra las fuerzas de Baal, un demonio le empaló con su lanza. La herida fue tan... Bueno, incluso la misma Malá reconoce que una muerte rápida fue una bendición. Hemos perdido muchos buenos guerreros debido a las máquinas de asedio de Baal. Las legiones de Baal parecen no tener fin, pero si acabas con sus comandantes le sacas de la lucha por un tiempo. Al principio, partidas de nuestros mejores exploradores sufrieron emboscadas planeadas por los demonios que aparecían de la nada a su alrededor. Los supervivientes a veces hablaban de una extraña criatura que flotaba a lo lejos. Quizás si le hacemos bajar se podrían evitar algunas sorpresas desagradables. Esto no se parece a ninguna batalla que haya librado. Mientras racionamos el agua y los alimentos, las hordas de demonios disfrutan de grandes festines todas las noches con la carne y la sangre de nuestros muertos. Larzuk es un herrero de gran talento, pero tiene la cabeza llena de extrañas ideas. El otro día me expuso un plan para acabar con el asedio. Quería llenar unos tubos largos con pólvora y bolas de acero. Y entonces... Bueno, como he dicho, algo extraño. Nuestros ancianos eran líderes sabios en tiempos más pacíficos, pero ahora la supervivencia de nuestro pueblo ha recaído en mí. Mis hombres y yo lucharemos hasta la muerte, pero no hay forma de asegurar las consecuencias. Solía creer que nada podría burlar nuestra guardia y asaltar la montaña sagrada. Ahora sé que estaba terriblemente equivocado. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarte? Buenas noches. Buenos días. Rápido, viajero. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Sí, guerrero?